Muy buenas chicos, bienvenidos como cada semana a otro nuevo video tutorial aquí en Doctor Computing Madrid Hoy os traigo un unboxing de la mano de GS Mobile, la cual nos ha ofrecido este producto para poder enseñarlo al canal Antes de nada os voy a comentar un poquito de quien es GS Mobile Pues GS Mobile es una tienda online o también la tenéis en tienda física en Miguel Servet aquí en Madrid Y tiene su página web, la cual la dejaré aquí abajo, según estoy pasando el dedo os dejaré la página web Donde podéis comprar producto directamente, no tendréis ningún problema, os lo enviarán a casa Y la verdad es que es totalmente fiable a 100% ya que su servicio por venta es increíble Y me han ayudado un montón a la hora de reparación de telefonía, tanto sea pantalla como batería, etc. Así que no obstante os invito a que echéis un vistazo a la página ya que tiene unos precios muy competitivos y está muy bien Bueno, a lo que vamos, ¿qué es el producto que tenemos aquí delante ahora mismo? Bueno, lo que tenemos aquí ahora mismo delante es un cargador de telefonía móvil Pero no es un cargador cualquiera, es un fabricado para empresas Qualcomm ¿Y quién es la empresa Qualcomm? Pues muy sencillo, es el fabricante de procesadores Snapdragon que usa Samsung Así que ahí es nada, es una empresa consolera y la verdad con muy buenos componentes Bueno, estamos en la versión 3.0 que sería su tercera versión Está diseñado para cargar hasta 4 veces más rápido un dispositivo que la carga convencional Y dos veces más rápido que es la primera versión de su Quick Chain 1.0 Y emplea lo que Qualcomm denomina como Inoff, negociación inteligente para la obtención de voltaje óptimo Se ajusta dinámicamente al nivel de voltaje adecuado para ese dispositivo y batería en cada momento de carga Con lo cual el dispositivo siempre será el que pide el voltaje, intensidad máximo y no el cargador O sea, muy importante y muy interesante la propuesta que tenemos aquí en frente ahora mismo Con lo cual no es un simple cargador como podría pensar cualquier otra persona Bueno, la caja sí, se la ve muy resistente, la verdad es que tiene muy buena pinta Es muy chula, es de cartón duro Está fabricado en China Y lo que vemos en la desigrafía que es Qualcomm Quick Chain 3.0 Que es la versión 3.0 Luego vemos que tiene tres puertos Uno de los puertos es puerto de carga Qualcomm 3.0 Y luego dos de los puertos es un puerto genérico de 2,4 amperios Muy importante O sea, de los tres puertos que hay Uno es el de Qualcomm Y dos serían puertos genéricos El puerto, el cual con el 3.0 puede manejar de 3,6 voltios a 12 voltios Va variando de los amperajes según hay tres rangos que maneja Soporta dispositivos Android e iOS Bajo consumo energético Tiene un USB tipo A Un USB micro Y un USB tipo C Con lo cual encontraremos tres tipos de cables distintos según el dispositivo que queramos cargar Lo que hemos dicho antes Tiene tecnología INOP Que es carga inteligente con optimización de voltaje Y un 90 más de velocidad de carga en batería de 2,5 amperios a 4,6 amperios Y bueno, vamos a hacer la apertura del paquete Para verlo Es el puerto de Qualcomm 3.0 Y luego los dos puertos rojos serían los puertos convencionales 2.4 Bueno, aquí tendríamos el transformador en sí o el cargador en sí Vamos a sacarlo para que lo veáis Aquí lo tenemos La verdad es que bastante compacto Se le ve robusto, no se le ve que tenga mala pinta De medidas, os lo voy a decir ahora porque como tengo aquí el medidor, tengo aquí el metro Estamos hablando que de largo tiene 8 centímetros y medio De ancho tiene 5 centímetros Lo que es esta parte son 5 centímetros Y de profundo, de anchura de este tipo, estamos hablando de 2 centímetros y medio Con lo cual, si ponemos nuestro transformador o nuestro cargador en la pared Únicamente va a sobresalir de la pared 2 centímetros Bueno, aquí nos explica, bueno aquí veis los colores verde Que sería el puerto Qualcomm Y los dos puertos naranjas que serían los convencionales Veríamos aquí de esta forma la serigrafía 2,4 amperios, que serían estos dos Y serían los convencionales Y aquí tendríamos lo que os he leído antes Que bueno, sería absurdo volver a leerlo Bueno, esto en cuanto a lo que es el cargador Vamos a mirar los cables que nos vienen incluidos En el paquete Aquí tenemos Los USB Este la verdad es que lo tengo desenroscado Porque ha sido uno de los primeros que he visto Y entonces bueno, la había quitado la cinta Y no se la colocaba Pero bueno, viene con una gomita Y tampoco antes de grabar el vídeo Lo está probando, ¿vale? Y se me olvida colocar la gomita Pero bueno, viene perfectamente Como podéis apreciar De esta manera enrollados Muy bien Como os he dicho antes Vienen los tres sistemas de USB De conectores de USB Como os he dicho antes Que es el tipo A El micro Y el tipo C, ¿vale? Tenemos los tres tipos Tenemos este que sería El de iPhone Este sería el que lleva los Samsung de ahora Y este, bueno, este sería el más convencional Que es el que lleva casi todos los teléfonos Como ya sabéis de otros vídeos Aquí tenemos Nuestro doctor testeador de USB El cual al colocarlo Nos va a decir Cuál es el consumo real Del teléfono Por el puerto USB Entonces bueno, vamos a coger Ahí lo vamos a desconectar Vamos a conectar En un puerto convencional Aquí tenemos Recordad que tenemos El Qualcomm Y los dos puertos convencionales Nos está marcando Que tiene Un amperio con 13 Y aquí nos está marcando La aplicación Uno ha bajado A 920 miliamperios Pero realmente nos está marcando Mucho más En el testador de USB Que en la aplicación Vamos a probar El Qualcomm Y a ver lo que nos encontramos Salimos Lo quitamos Ahora mismo Se pondría En modo descarga El teléfono Y vamos a probar Con el modelo Qualcomm A ver lo que nos encontramos ¿Vale? Lo acabamos de enchufar Está cargando Nos está marcando De momento Que son 5 voltios con 11 En amperaje Nos está marcando 1,13 0,8 Fijaros Cómo se va regulando El sol Va subiendo Lo que es el voltaje Se va regulando Va subiendo De vez en cuando Va subiendo con picos Y le va suministrando Más carga Al teléfono Para que se vaya Cargando De una manera más rápida Fijaros Que ha subido De 5 voltios A 9 voltios Así que El solo Se va regulando Para que cargue Mucho más rápido Por eso hemos dicho Que carga 4 veces Más rápido Que cualquier cargador Del mercado Y bueno Para finalizar Vamos a hacer Una pequeña prueba Vamos a poner A cargar nuestro teléfono Con el cargador Vamos a esperar Que cargue un 5% Lo cual más o menos Nos podemos hacer Una pequeña idea Del tiempo Que va a tardar En cargarlo Con lo cual Únicamente Tendremos que multiplicarlo Por 20 Para sacar Más o menos El tiempo Aproximado Que tardaría En cargarlo Al 100% Entonces bueno Vamos a hacer Una pequeña prueba Primero vamos a probar Este cargador Y lo vamos a comparar Con un cargador Chino Y con un cargador Original de Samsung De acuerdo Entonces bueno Aquí vemos Que ya lleva 3 minutos Y ha cargado Un 2% Bueno Un 3% Vamos a terminar Que cargue Hasta el 5% Y cuando cargue Ese 5% Paramos Y lo multiplicamos Por 20 Y ya con eso Nos hacemos una idea Del tiempo Que tardaría En cargar Te lo cuenta Que es un poquito Orientativo Ya que este cargado Como se autorregula Más o menos Puede influir mucho Si lo dejamos Toda una noche cargando A este Porcentaje Que vamos a hacer Esto va a ser Una regla de tele Básicamente Entonces bueno Puede variar un poquito También depende Del teléfono Etcétera Bueno Ha tardado 6,52 6 minutos Y 52 segundos Para cargarlo O sea Sería un total De 2 horas Y 17 minutos Vamos a probar Con este cargador Que es un cargador Chino Pero es un cargador De carga rápida De 3 amperios 3,4 amperios Es un cargador De lo bueno Como más que nada Para cargar tablet Vamos a hacer La misma prueba Esperamos hasta Que nos marque El 55 Ahora Y le ponemos en marcha Vamos a esperar Hasta que termine Al 60% Más o menos Para saber Cuanto tardaría En cargar Ese 5% A ver el tiempo Que tardaría En cargarlo Bueno Ya estaría Medio terminado Casi Aquí vemos Que acaba de terminar Y el tiempo Ha sido 7 minutos Y 2 segundos Con lo cual Serían 2 horas Y 20 minutos Lo que hubiera tardado En cargar Al 100% Con este cargador Según nuestra regla De 3 Hubiéramos tardado 3 segundos Menos que El anterior Tener en cuenta Que es un cargador Rápido De tablet Bueno y para finalizar Vamos a probar Con nuestro cargador Original de Samsung A ver cuanto tiempo Tardaría en cargar Un 5% De la batería Tener en cuenta Que son orientativos Ya que para saberlo Con certeza Tendríamos que dejarlo Tendríamos que dejarlo Al 100% Conectarlo El cargador Al teléfono Y me di con el reloj A ver el tiempo Que tardaría en cargar La batería Al 100% Pero bueno Más o menos Para que no se hiciera Muy pesado El vídeo De hecho de esta forma Haciendo regla de 3 Vamos a dejar que termine Ya llevaría 7 minutos Con 14 segundos Y ya faltaría poco Vamos a dejar que termine Por fin ha terminado 7 con 22 Que sería un total De 2 horas Y 27 minutos Así que bueno Con esto Damos por finalizado Las pruebas Hubríamos economizado En tiempo Unos 10 minutos Aproximadamente Lo que es la carga completa Pero ya digo Que es orientativo Porque variaría Según el modelo De teléfono Y muchas cosas De acuerdo Pero bueno Más o menos Para hacernos una idea Y si es cierto Que este cargador Carga bastante más rápido Que los otros cargadores Que hemos puesto a prueba Y bueno Dicho esto Te invito a que te suscribas Al canal Para estar al tanto De los nuevos vídeos Que vayas subiendo A darle un like Si te ha servido de ayuda Este tipo de vídeo Para saber que este tipo De contenido Os está gustando Y nada Te invito a que Dejes tu comentario Aquí abajo En el cajón de comentarios Para dejar cualquier duda O sugerencia Que haya surgido Sobre este vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Adiós